Y ahora con mi compa Jorge Cordero Plebes Viejón, gracias por estar aquí conmigo No compasane, gracias por invitarme a usted Estar aquí en su casa Y con estos grandes músicos compadre Se llama con dinero, puede muchacho Dice más o menos así, ámonos Un, dos Échele compa Acomódate Seguro y ganas Con dinero puedes comprarte una iglesia Pero no la gloria Con dinero puedes comprarte un amante Pero no una novia Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Que tonto yo Me acabé la vida, me gasté la vida Por ganar dinero Que tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Échele compa Con dinero puedes comprar un momento Pero no el destino Pero no el destino Con dinero puedes comprar un boleto Pero no el camino Con dinero puedes comprar un amor Pero no el destino Pero no el destino Pero no el destino Con dinero puedes comprar un amor Placer y emociones, pero no cariño Qué tonto yo Me acabé la vida, me gasté la vida por ganar dinero Qué tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Ay, nomás quedó bien ¡Animo, compa! ¡Gracias!